Llena de gracia es tu nuevo nombre, llena de gracia la presencia de Dios. Se respira Dios Espíritu en toda tu casa, desde la entrada hasta tu habitación. Del libro del Génesis capítulo 3 versículo 15 Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Palabra de Dios, te alabamos Señor. En este hermoso texto nosotros encontramos como Dios maldice a la serpiente, ¿verdad? En este texto bíblico, en las primeras páginas de la Biblia, aparecen dos realidades. La creación del hombre, pero también aparece el pecado desde el origen. Ciertamente que Dios es el protagonista de la historia de la salvación. Y Dios ha creado al hombre para permanecer en íntima comunión con Él. Que nada rompa esa amistad entre Dios y su criatura, Dios y su creación. Dios quiere permanecer reinando en el corazón del hombre que fue creado a imagen y semejanza de sí mismo. Ese es el plan de Dios, que nosotros vivamos siempre en unidad con Él. Pero hay una intervención aquí que ciertamente trata, ¿verdad? De interferir, de romper esa relación, Dios y su criatura. Por eso dice la palabra de Dios en este versículo 15. Hay que notar que Él nunca va a maldecir a la mujer. ¿Sí? Dios siempre va a cuidar, como decíamos, a su criatura. Dios no pronuncia maldición alguna sobre Adán, sobre Eva. Solo anunció las consecuencias de su pecado. ¿Sabe Dios que el hombre, por su fragilidad, por su debilidad, siempre va a estar inclinado hacia aquello que le está prohibido? Dios le había dicho, no comas del fruto de ese árbol, porque si comes de ese fruto, morirás. Y así fue. Así es hasta hoy día. El hombre comete el pecado y ya entra el sufrimiento en la humanidad. Comete el pecado y ya entra la muerte en el mundo. Como dice el libro de la sabiduría, Dios creó al hombre para que no muriera. Pero por envidia del diablo, entró la muerte en el mundo, pero la muerte la sufre quien del diablo es. Nosotros somos de Dios. Él nos da su mano. Él nos da la libertad para que nosotros podamos, desde el amor, elegir siempre el bien y rechazar el mal. Fuimos creados para eso porque nos dio la voluntad, porque nos dio la libertad. Y con ella nosotros podemos rechazar de nuestra vida el mal. Pero sabía Dios que solos no íbamos a poder, a pesar de ello. Por eso, Él nos hace una promesa. Dice la palabra de Dios, haré que tú y la mujer sean enemigas. Lo mismo que su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Haré que tú y la mujer sean enemigas. Lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Está hablando de la serpiente. Como decíamos, en ella va a recaer la maldición. No sobre los descendientes, o sea, los hijos de Dios. De alguna forma van a ser rescatados. De alguna u otra forma, Dios siempre va a apostar por el hombre. Siempre va a estar ahí asistiendo. Le sabe que el hombre por su propia capacidad va a estar inclinado al mal. Por eso, nos da una corredentora. Nos promete un redentor. Y ella la corredentora. La que viene a restituir, podríamos decir así. La que viene a desatar ese nudo que Eva, con su desobediencia, había provocado. Y Dios quiere reparar esa falta por medio de una mujer fiel, de una mujer que sí le va a creer, de una mujer que va a ser dócil a su plan. Una mujer que va a decir sí en la Anunciación y sí hasta la Cruz. Dios es la Virgen María. Por eso este texto bíblico, hermanos, es llamado el Proto Evangelio. Porque se va a planificar justamente en el Nuevo Testamento. Pero ya desde el Antiguo Testamento está esa promesa. Que nuestro Señor quiere tomar siempre la iniciativa. Dios no quiere que el hombre se deje llevar por su debilidad. Sino que haya algo, ¿verdad? Que lo salve. Haya alguien que le dé la mano para que no se sienta solo ante las acechanzas del enemigo. Que siempre va a estar ahí atento para meter al hombre en la infelicidad. Porque eso es lo que trae el pecado. Eso es lo que trae la desobediencia. Trae infelicidad y no hay realización en la vida del hombre. Cuando se deja llevar por las acechanzas, ¿verdad? Por los, pues sí, por todo lo que el demonio va proponiendo en el caminar. Por eso nuestro Señor nos ayuda por medio de nuestra madre, la Virgen María, ¿verdad? Desatando, como decíamos, ese nudo que la Virgen María por su obediencia, pues va a quitar. La Virgen María, que es la nueva Eva, ella sí le va a creer a Dios. La Virgen María sí va a creer, sí va a confiar plenamente en la palabra. Por eso ella va a decirlo así, hágase en mí, hágase en mí como has dicho, que sea de mí como has dicho. Y hay fidelidad, hay adhesión a ese plan. Lo que tú quieras para mí, yo lo acepto, yo me doy, me entrego. La Virgen María, ella con esa obediencia, con esa fidelidad, a nosotros nos va a recobrar la gracia perdida y nos va a hacer a nosotros herederos del cielo. Es el cielo que por el pecado nuestros padres nos perdieron. Por eso, démosle gracias a nuestra Madre Santísima, démosle gracias a nuestro Señor, porque siempre nos da su mano, porque no nos deja solos, porque nos ampara en los momentos de peligro, porque ante las hechanzas del mal, Él siempre va a estar ahí, sosteniéndonos. Y justamente las promesas de Dios nunca dejan de cumplirse. Nuestro Señor Jesucristo es la descendencia de esta mujer, que viene a aplastar la cabeza del enemigo hasta hoy día. Nuestro Señor Jesucristo resucitó y venció a la muerte, venció al pecado. Y ya ahí no hay falta. Nosotros fuimos salvados y somos redimidos por nuestro Señor. Agradezcamos y con confianza sigamos rezando esta novena en honor a Nuestra Señora del Rosario, para que nos siga defendiendo del mal, que hasta hoy día no ha dejado de acecharnos. Hasta hoy día quiero lograr que nosotros nos separemos del amor que nuestro Señor nos tiene. Pero la Virgen María está ahí para defendernos, para cuidarnos y sobre todo mantenernos en este amor fiel, como el que ella tuvo siempre a nuestro Señor Jesucristo. Que Nuestra Madre del Cielo nos alcance las gracias, los favores de nuestro Señor, para que nosotros resistamos y le digamos a nuestro Señor como ella, llena de gracia la presencia de Dios, se respira Dios Espíritu en toda tu casa, desde la entrada hasta tu habitación.